Capital Music Los ricos que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un OnlyFan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo es la Fanny, pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce Checa el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni la droga Ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que están visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida Por si Tu no vuelves ma' Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino pa' que estés de coña mal Pero eso es como una carta adentro una botella en el mar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Viste ma' Todavía me tienen sentimiento Que chimba so' Unidito unidé Los verdaderos ya tu sabes baby